La señora Ministra Carla Gassigalupo La señora Ministra Carla Gassigalupo aquí con nosotros por donde empezar y es difícil Ministra, después de lo ocurrido en esta jornada esta jornada que no termina, porque para ustedes desde la mañana y creo que ahora viene de ese lugar para este sitio destacar dos hechos, la magnitud de la tragedia que pudo haberse prevenido hoy se puede hablar fácilmente seguramente y actos de heroísmo como ese que vimos del jefe de seguridad que logró creo que sacar a decenas, por decir, de personas 85 ancianos 85 ancianos fueron en total Ministra, ¿qué conclusión está sacando? Sobre todo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, sin duda, Oscar, es un día del luto no solamente para el sistema penitenciario sino para el sistema de justicia de Paraguay ¿Y por qué digo esto? porque la cárcel, esa que vemos ahí, que hoy fue, digamos que víctima de un incendio es producto de un sistema de justicia y no solamente del sistema penitenciario Hoy, la cárcel de Tacumbú presenta un hacinamiento muy, muy grande tiene una capacidad para 1.600 personas pero alberga a 3.300 y 3.300 gracias al cierre porque en realidad albergaba a 4.300 desde que asumimos con el gobierno nacional de la ministra de justicia Sheila Depp con la que me tocó trabajar, había decretado ya el cupo cero me tocó nuevamente hacerlo este año y desde que cerramos bajamos 1.000 personas así que realmente el hacinamiento que vive Tacumbú se debe a un sistema de justicia que no funciona y te digo por qué ahí como ya veíamos el 76%, casi el 80% está procesado sin condena ¿qué quiere decir eso? que tienen indefinidos sus procesos solamente un 24% está condenado eso demuestra que tenemos una justicia lenta y en segundo lugar el uso abusivo de la prisión preventiva hoy tenemos operadores de justicia que meten a prisión sin discriminar el peligro de fuga o obstrucción que son los que tienen que pesar para el otorgamiento de prisión preventiva cuando la constitución nacional es bien clara la prisión preventiva es la última ratio es la última medida aquí y en todos los países del mundo en los que ya se ha optado por el sistema digamos garantista y no inquisitivo y en aquellos países de avanzada en los que se ha podido ya bajar los índices de violencia son aquellos países que recurren a la prisión preventiva como última ratio allí hay una explicación ministra de tanto en tanto que conversamos con por ejemplo fiscales dice tenemos que aplicar el criterio de la oportunidad para poder enviar a la cárcel a la gente pero hay una opinión pública exigente porque ¿qué pasa? que un delincuente que se acoge a esa figura sin embargo a la semana siguiente está cometiendo algún acto algún delito y la ciudadanía está cansada de eso entonces no digo que como que se justifica lo que estoy diciendo es que es un modo de resolver también un problema para los propios agentes tenemos que distinguir los casos de reincidentes y los casos de no reincidentes en los casos de reincidentes podría justificarse que el juez decida pero tenemos muchísimos casos de no reincidencia y te cito algunos casos de violencia intrafamiliar por a causa de una ley que elevó de delito a crimen o casos de perturbación de la paz pública después de un partido en el que ingresaban de una de 60 personas sin antecedentes penales por ejemplo pero decirte Oscar que además de la extrema tristeza luto que sentimos hoy sentimos un gran orgullo por estos actos de extremo patriotismo y heroísmo que hoy vivimos hoy me tocaba llegar a las 6 y 20 porque si tardé bastante porque vivo cerca de Shopping del Sol y el tráfico estaba bastante fuerte me tocó llegar entrar y ver un sistema un grupo que estaba trabajando juntos todos en forma mancomunada para apagar el incendio y ahí te hablo de presos y agentes penitenciarios si esto se hubiese dado en una cárcel inestable todos aquellos chicos que veíamos en el techo hubiesen aprovechado para fugarse o hacer un motín y hoy uno llegaba al lugar de los hechos y veía una mancomunión de esfuerzos para salvar personas ¿quiénes estaban? ¿los presos? todos todos ayudando Oscar y todos los otros presos que no ayudaban portándose bien y conteniendo toda la cárcel y ahí vemos imágenes de los presos en el techo nadie intentó escaparse y todos se solidarizaron con la situación eso es algo que hay que destacar ¿el jefe de seguridad a cuántos realmente logró sacar? hoy nuestro jefe de seguridad rescató a 85 adultos mayores que están en un rango de 50, 70 años un acto de extremo heroísmo y patriotismo Oscar ¿te imaginas lo que es para la gente dar su vida para salvar a los internos? y él sabía que lo hacía con muchísimo riesgo había mucho humo despertar adultos mayores despertar ancianos que estaban durmiendo con mucho frío y movilizar a 85 de una forma rápida porque ninguno de nuestros ancianos gracias a Dios resultó con inhalación con la mínima inhalación nada están súper sanos y lo que hizo Blas Gaona nuestro agente penitenciario héroe indiscutible nuestro agente de hace más de 26 años 25 años fue un acto de extremo patriotismo y queremos Oscar refundar Takumbú dentro de poco mejorarla en todo sentido y refundar y que ya no se llame Takumbú que se llame Blas Gaona porque es un héroe indiscutible hablaste con su familia hablé con sus familiares hablé con Gregorio voy ahora al velorio que es en Piribebui los estamos por supuesto conteniendo y tratando de ayudar en todo lo que podamos a los familiares pero esto no va a quedar así él va a pasar a la historia paraguaya Oscar como un héroe como lo que es además de salvar a los 85 adultos mayores se abocó también a dirigir a todo el grupo para rescatar a los que estaban en el sótano y bueno se pudo llegar a casi todos menos a 5 que ya estaban en el fondo y ya estaban en una situación digamos de mucho de mucho riesgo pero realmente pudo haber sido peor este fue un accidente indiscutiblemente fue un accidente que se pudo haber dado también en una fábrica en un taller fuera de la cárcel pero claro en una cárcel en un taller a lo mejor la solidaridad claro iba a brotar el paraguayo siempre ayuda pero que se haya dado esta solidaridad dentro de un sistema penitenciario donde todos ayudaban entre sí como la imagen que vimos que no sé quién es y ustedes saben quién es el presidiario que comenzó a tratar de salvarle la vida si lo conocemos y es un presidiario que está hace unos meses en un programa de la iglesia él decía hoy intentó hacerlo él nos decía hoy si yo no hubiese entrado a ese programa de la iglesia a lo mejor hoy no hubiese intentado salvarle a Blas pero sé quién es Blas y sé cuál es mi misión en la vida y hoy él bueno veíamos eso veíamos Blas dando su vida para salvar a los internos y el interno tratando de salvar la vida de Blas que es un agente eso nos llenó de orgullo Oscar y nos mostró que realmente vamos por buena senda en lo que hace a la reinserción social pero nos falta mucho en infraestructura y sobre todo en mejorar el sistema de justicia pero hoy es un día triste terminamos una jornada trágica triste y de luto pero hay que abocarse a seguir trabajando el lunes ustedes habían tenido una reunión muy importante con la ministra de la corte creo que dos miembros de la corte legisladores para hablar precisamente del tema de cambio en la cuestión de las medidas sustitutivas y entiendo que también de otro modo de poder controlar aquellos que estén fuera pero con control electrónico entiendo ese es un proyecto que vamos a conversar un poco más adelante ministra gracias por su tiempo aquí muchas gracias Oscar y por darnos la oportunidad de sentir y abrazar esto que es una gran pena sin duda alguna para el sistema penitenciario pero como ya dijeron también una gran muestra de heroísmo patriotismo y solidaridad te cuento que hoy el arzobispo estuvo con nosotros a las 4 de la tarde oficiando una misa y nos exhortaba a todos a seguir trabajando juntos en el plan de humanización y lo quiere canonizar te cuento que lo quiere canonizar a Blas Gabona porque se merece pocas veces hemos tenido un ejemplo de tanto heroísmo en Paraguay gracias ministra muchas gracias